Una de las cosas más importantes que usted puede hacer para alcanzar sus metas es ser organizado. Hemos proporcionado nuestro método para organizar la información de nuestros clientes, tanto de forma digital como en arquivos físicos, incluyendo los productos que compramos y las tiendas en las que los adquirimos. Hemos encontrado que mantener la información organizada de esta manera ahorra una gran cantidad de tiempo, alivia el estrés y aumenta sus posibilidades de éxito. Estamos orgullosos de que nuestra software FalconDocs haya sido diseñado como una alternativa verde.